Saludos desde el multiverso, soy Dorel Eliminario y como os prometí en el anterior vídeo, hoy día 9 de febrero os traigo el vídeo de mi colección de Funko Pop, que bueno, que si para adelantar el vídeo, no, a ver, el vídeo no sé cuánto va a durar y tal, pero yo creo que va a tardar un ratito porque son unos 70 Funko, si, si, se me ha ido de la mano y eso que mi primer Funko me lo regalaron hoy, hace unos, hace 5 años que fue por mi santo y bueno, fue aquí este amiguito, y que mejor día para enseñar mi colección de Funko Pops que hoy, así que, vamos a ello Mi nombre es Alejandro, durante mucho tiempo mi mundo flikigero en torno a Star Wars y Regreso al Futuro, pero llevo Netflix a España y con ello la oportunidad de ver Arrow, entonces hasta ver Arrow me convertí en otra cosa, me convertí en otro ser, me convertí en DeLorean Milenarios Bueno, voy a empezar por los que tengo más cerca, que serían estos, que son de, hoy como se llama, Artemis y Parzival de Replayers 1 y aquí tenemos, eh, una de mis más recientes adquisiciones que son, Elfo, eh, Lucy y Desencanto, de, Desencanto le digo y de Desencanto, la verdad es que me encanta sobre todo el de Lucy miren aquí para que lo veáis mejor lo que me molesta es mucho el tema de la peana, es que en algunos no queda tan bien y aquí, dos de mis Funko favoritos el de Marty, porque bueno, eh, fue el que empezó todo y el de Doc, porque es una edición especial que me la, me la compré en la Metropolis Comic Con de 2018, que bueno, que aprovecho para deciros que la tenéis en el link de, en el link, la costumbre he dicho ahora, de los directos en, en la descripción y bueno, aquí también una adquisición esta muy, muy reciente que son los Funko Tereg Banteori que aquí tenemos a Bernadette, eh, Howard, Jamie aquí Sheldon, que este Funko de, de Sheldon que la verdad me encanta que tiene hasta el detalle del pseudo-volcaniano espérate, está haciendo la piedra, este, piedra para proteger a la Gordo Spock madre mía, me había fijado en ese detalle y bueno, seguimos aquí, eh, Penny vestida de Bundlewoman que, la versión de la Sendigo Comic Con eh, Leonard y aquí Super Aquaman de Rush bueno, y Stuart que a ver, voy a traer para acá porque es que merece la pena que lo veáis y bueno, si os preguntáis de dónde son estos Funko Tereg Banteori los venden en el Reino of Liberty, tienda de aquí de Malaga que ya sabéis que recomiendo muchísimo además, eh, han, eh, ha aumentado la variedad de Funkos y, eh, han rebajado el precio por lo que, están, bueno pasemos aquí con la primera parte de Marvel que, bueno, tenemos aquí a Tor y Loki que la verdad este Funko de Tor no, no hace mucho me lo regalaron, el año pasado fue, me lo regalaron yo quería el de Aquaman y me regalaron este que se lo va a hacer y bueno, estoy esperando a que me llegue uno de, del de Endgame con el H y el Martillo pero ahí está en aduana bueno, el de Loki que, la verdad me encanta Groot Adolescente este me lo regaló, si no recuerdo mal la más morra de la fuerza aquí le mando un saludo y aquí Thanos que este, eh, fue de los primeros que me compré de Marvel a ver, sé que el primero que me compré de Marvel fue este chiquitín este Groot es que, me acuerdo aparte del del día que me lo compré a ver además que con Iron Man que ojalá llegue a España la versión de del chasquido y Falcon a ver vale, seguimos aquí con BB8 que se veislando que me encanta estos Dorps me lo compré en la tienda Disney de aquí de Málaga y es que como en sí en verano de 2018 había un montón de esto, ¿cómo se dice? de Dorps y de Funkos de Star Wars y bueno en general de Marvel de todas las franquicias que tiene Disney en su tienda y ahora pues hay dos o tres pero de la señorita de Mickey Mouse y no sé me gustaría que lo volvieran a traer bueno pasamos aquí al santo grial de mi colección de Funko Pop que yo creo que este es mi favorito que venga aquí está este Funko es que este Funko lo tengo un cariño especial porque este mi película favorita de Star Wars que es el Imperio Contra Ataca que aparte el más caro que tengo me costó unos 35 euros a ver para que veáis más de los detalles tengo aquí el fondo este que esto habría que dejarlo en la caja pero me moló sacarlo sí para que lo veáis bien está muy detallado y que si tuviera más espacio pues no sé me gustaría comprarme otros Movie Moments como el de Thor apuntando en el pecho a Thanos y eso y bueno vamos aquí con más Star Wars porque estos son de la San Diego Comic Con 2018 me los compré también en Metrópolis este de Han es igual que uno que tengo ahí de look de la Star Wars Reaction 2016 que fue también de los primeros y aquí Lando de Retorno del Jedi que bueno que tiene ese unboxing que lo dejaré por aquí arriba y bueno hemos terminado con la primera tanda de Funko y ahora voy a por la segunda bueno pues podrían seguir enciendiendo aquí mi colección de Funko Pops que aquí también hay algunas figuritas que aquí están tan solo que la cara es tan fea que se merece estar del derecho bueno y aquí seguimos con lo de Marvel que están Capi y Natasha de Endgame y ahí al fondo que bueno os voy a conformar con verlo así bueno no quiero liarla está Wenon Pool creo que es sí Wenon Pool y Deadpool que la verdad me hicieron bastante gracia sobre todo el de Deadpool y me lo compré y aquí hay una figura de Lando que tampoco es que sea Funko pero me amolo bastante de la Black Series que es la única que tengo y aquí pasamos con lo de la Reverso y está está aquí Flash de la cuarta temporada con Wally J y aquí a ver que te voy a quitar aquí abarriendo el suelo Allen aquí está vale Killer Frost y la New York Comic Con que bueno se ilumina en la oscuridad a veces bueno otras parpadeas y da un mal rollo en la noche cuando vea los Funkos parpadeadas que no vea y aquí arriba están los de Legends of Tomorrow que está Atom que este me lo compré en el Reino of Flake y que bueno es que lo que digo el Reino of Flake es una maravilla de tienda que lo pueden cargar Funko aunque sea muy difícil de encontrar ellos se lo encuentran y ahí están Hawkman y Jax de los compré en Dels y bueno seguimos aquí con el cine marciano versión de este Flake de Bruce Team que este me lo compré en la Face Connete de la segunda edición que tiene mis favoritos este Dorf de Malcolm Merlin como de Eric Archer me lo compré el año pasado en en el Antica Pop en una tienda de Madrid que si todo va bien vuelvo de este año y aquí estos dos Funkos que me encantan que también son de Reino of Flakey que son Constantin y Oliver bueno seguimos aquí están los de Smallville que excepto son los de Clark y Lex bueno Clark este y el lo he abierto en el canal dejaré por aquí el vídeo y tal y vuelvo el brazo como si me vierais pero bueno y de hecho el Funko de Lex que también me lo compré en Madrid estoy a punto de abrirlo pero como si yo he llevado un vídeo o dos y en casa llevaba dos vídeos no quería que todos mis vídeos fueran unboxing pues no lo hice y bueno seguimos aquí con los de Star Wars que esto también lo habéis visto abrirlo en el canal menos el de Lando que ya os decía por Twitter y por Instagram que iba a ser mío bueno así ha sido y aquí seguimos con Bullock este nombre lo compré en Madrid de Goddard que bueno ojalá veis aparece en el reverso o algo Batman de Michael Keaton que es que yo estoy contando mi historia con los Funkos de Batman a ver Batman no es de mis personajes favoritos ya lo sabéis pero la versión de Ben Affleck pues siempre me ha encantado y claro yo pues la quería y se agotó después me compré esta la ley me gustaba mucho y ahí se ha quedado pero ahora el de Affleck es muy fácil de encontrar la ley de Murphy y este de Joker de Mark Hamming de Arkham que me lo compré también en la Metrópoli bueno ya estaríamos a punto de terminar porque aquí Mera y Aquaman aquí atrás está Mera está aquí Black Manta Mini Arrow que es también del Reino Freaky aquí una figura de cuando yo era pequeño y Shazam que este si no me equivoco lo enseñé en un unboxing de la Freakon que bueno es que en un meo que es así nos estaremos viendo otra vez la Freakon y bueno esto sí que no es un Funko pero voy a enseñar esta figura de Canario Negro que la verdad me encanta se parece un huevo a Katie Cassidy y que bueno que si la veía así es porque cuesta un trabajo ponerlo que no veas y bueno te eso lo que diría enseñar un Funko que es este que os voy a enseñar aquí ahora este es el Funko que queda que es de Kevin Smith que lo tengo aquí junto a mis cómics de ECE que bueno que me voy a echar atrás pero no caerme que estos son la colección de cómics de ECE ahí tenéis mi pasión influencer para la Freakon y bueno estos han sido mi Funko mi 70 Funkos bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado no olvides suscribirte si aún no lo has hecho dale like al vídeo compártelo con tus amigos sigue mis redes sociales visita mi página web delonemiladio.wordpress.com nos vemos en el próximo vídeo y que la fuerza te acompañe